Mucha gente en Michoacán, entre ellos los aguacateros, ya no creen ni en el gobierno ni en los comunitarios. Y por su cuenta, recaudaron millones de dólares y se armaron su ejército privado. En algún lugar de la Sierra Michoacana, cerca del municipio de Tancítaro, decenas de hombres vecinos de la región, se entrenan duramente, aprenden a combatir en las peores condiciones, a repeler ataques, a rescatar a rehenes secuestrados. Se trata del nuevo ejército de élite privado que los aguacateros y limoneros armaron pagando millones de dólares para que los entrenen, con las mismas tácticas que usan las fuerzas federales. Hicieron eso a través de los empacadores, quitaron una cota y hacérsela llegar a ellos. La inversión vale la pena. Ellos ya no creen en nadie. Y esta podría ser la única solución para protegerse, ahora que las fuerzas de autodefensa se van a desarmar y desaparecer. Se teme que después del 10 de mayo, los caballeros templarios comiencen una oleada de ataques, aprovechando la ausencia de los comunitarios. Pero aquí, en Tancítaro, los delincuentes tendrán que pensarla porque ya los espera este ejército, listo para entrar en combate. Para Cierre de Edición, Eliana López.